Y ahora todo es una luz tan clara Amanece en la ruta, nos dice Fabi Amanece en la ruta y anochece en el teatro Vamos a estar hablando con el señor Sergio Escobar Quien está presentando Rancia sobre textos de Alejandro Urdavilleta El próximo sábado seguramente, o dentro de un par de sábados más Porque va a estar durante todo junio Voy a ir a anochecer ahí, en esa obra de teatro Sergio, bienvenido a la columna de teatro de Sin Red ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Bien, bien, en este día tan particular, tan gris Pero bien, todo bien Exactamente, día gris Día gris, pero ¿qué sucede por la noche del sábado En el espacio Trombarte, ahí en Pasaje Santa Rosa 51.64 a las 22 horas? Y sucede de todo, con un personaje que se llama Mimí Nervios Que bueno, que la vida la pone en determinadas situaciones Gracias a los textos de Alejandro Urdavilleta De su libro, Vagones transportan humo Así que bueno, hemos hecho una adaptación de la fabricante de torta Donde bueno, la protagonista tiene un montón de situaciones Que la hacen transitar por este universo femenino Que es el amor, el desamor, la espera, la angustia Y otras hierbas que ahí se cultivan en el texto Hace un tiempo, cada vez que nos encontrábamos Vos me contabas que estabas trabajando sobre estos textos Porque es muy difícil, seguramente vos Por lo general trabajás en un impersonal Y yo siempre siento que, como estás solito en el escenario Mi alma, mucho a descargar Sos vos y el público Sí Así que Eso es Lo que tiene el teatro, el escenario, la actuación Es una palabra que se llama magia Y eso es mágico Ese encuentro entre uno y la gente siempre es mágico Después cada uno, viste, tiene sus cositas Digamos, no sé si decirlo, sus recetas Pero sus formas o su manera De cómo transitar todas estas cosas En mi caso, en el caso del personaje que hago yo Que es Mimi Nervios Que por el nombre ya nos damos cuenta Que es una persona que está alterada En la vida, por todo lo que le pasó Entonces yo, para hacer a Mimi Suponete, tengo que estar muy relajado Y a su vez muy concentrado Y con muchas ganas de divertirme Y de hacer divertir a la gente Porque si bien Mimi es un personaje fuerte Yo lo que hago es humor Y así que bueno Esos son más o menos las cositas que pasan Y con respecto a trabajar un texto de Urdapilleta Que para mí Yo partí desde la admiración A Alejandro Urdapilleta como actor Y como autor de sus textos Entonces bueno Es como Lo personal para Sergio Escobar Es como un regalito que me estoy haciendo De poder haberme animado A hacer estos textos que siempre me gustaron Entonces bueno Quien me ayuda a llevar esto a cabo Es el personaje de Mimi Yo todos estos textos los pongo en la piel de Mimi Para poder divertir Entretener Y un poquito más Al público Porque no todo lo que reluce es oro Y acá no todo es risa Sí, seguramente Es una comedia negra Aire todo un poquito Pero bueno Por supuesto que desde ya Están todos más que invitados Todos los sábados A las 10 de la noche Si no me equivoco Ya van dos sábados Que estás presentando Sí, sí, sí Vamos a estar todo junio Este, bueno Y hasta que la gente Nada Mientras la gente nos acompaña Y estaremos en En el espacio trombarte Que queda ahí en el pasaje Santa Rosa 51-64 Que es a una cuadrita y media De Plaza Serrano Excelente lugar Súper ideal para después Previa o después Tomar algo por ahí Por la zona Totalmente Estuve viendo algunas fotos En las redes sociales Y durante estos dos Estas dos funciones Mucho público Por suerte, sí Bien Por suerte, sí Bien, bien, bien Perfecto Por suerte La gente acompaña Y está bueno Porque en estos tiempos En estos tiempos Que corren Que la gente elija O que te elija Ir a pagar una entrada Realmente es de mucho Mucha satisfacción Y mucho agradecimiento Así que yo estoy Más que contento Con los resultados Que está dando Rancia Hasta ahora ¿Las entradas Se compran directamente Ahí en Espacio Trombarte? ¿O también se pueden Comprar por alguna aplicación? Por alguna página? Alternativa Teatral Bien, bien Que es una de las más Alternativa Teatral Vas al espectáculo Llama Rancia Reserva de entradas Y podés Reservar Por alternativa Y si no Si decidís Que sé yo El sábado A las 8 de la noche Sí Che, ¿qué hacemos? Bueno Vamos al teatro Bueno, te venís a Trombarte Y sacás la entrada ahí No hay ningún problema Genial, genial Entonces Rancia Todos los sábados de junio 22 horas En el Espacio Trombarte Todos Todos los sábados de junio Humor Para divertirse Y un poquito más Porque para Para divertirse Y emocionarse Para mí Sí Está bueno Y siendo textos Tan trabajados Y que vos Los has Pasado tanto Por tu cuerpo Digo Conociéndote Conociendo Lo que es Alejandro Urtapilleta No son textos fáciles Y tampoco es Te vas reflexionando Digo Si bien hay humor Hay una cuota ahí De dejarte pensando Totalmente Totalmente Son textos fáciles Son textos fuertes O sea Claro Tiene una forma De decir Unas palabras Fuertes Que justamente Acá hay un diálogo Entre una señora Y su empleada Entonces Esta señora Le dice cosas Terribles A la empleada Pero a su vez Esta señora Está viviendo Una situación Puntual Que atraviesa Toda la obra Entonces Bueno Está con todas Estas cosas Estamos La descubrimos A ella Desde Descubrimos Muchas cosas A través del texto Urtapilleta Que no sé Si viene acá A enumerar Pero bueno Descubrimos Cuestiones sociales Porque tiene que ver Con cuestiones sociales Bueno Con prejuicios Y con derrumbes Y con muchas cosas Es muy interesante La mirada De Urtapilleta Que hasta el día de hoy Se sostiene Sobre ciertas Ciertos universos De la sociedad Es muy 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 valorable Y yo realmente Me maravillo muchísimo Porque Es un texto Escrito en la década De los ochenta Tiene vigencia Y es maravilloso Eso quiere decir Que es universal Que es un clásico Así que está bueno Ya el nombre Es súper potente Ese rancia Ya Y la imagen tuya Y la imagen De Mimí ahí La imagen Es impactante Y sí Es algo que se está Desquebrajando Algo que se está Rompiendo Es algo que está Teniendo un olor Silio raro Esto de rancia Que olor a rancio Yo me acuerdo De esa expresión Che que olor a rancio O esto está rancio O el vino Está rancio ¿No? Esta cosa De rancio Y bueno Tiene por ahí La cosa Sergio Tengo muchas ganas De verlo Por favor Vamos a ir a verla A rancia Porque quiero Quiero verla Quiero Sí Quiero conocer más Acerca de los textos De Urtapilleta Y la verdad Que me parece Que esta Como vos bien decís Es una obra Un texto Redactado En la década del 80 Y tan vigente Así que Sergio Muchísimas gracias Por haber compartido La columna teatral De Sin Red No al contrario Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y los espero Todos los sábados En Trombarte Todo junio Qué grande Porque ya Claro Arrancó fines Mediados de mayo Así que Sí Obvio En junio Vamos a estar ahí No te digo que Las cuatro funciones Porque ya sería fanática tuya Pero Vamos a ir a darnos una vuelta Definitivamente Cuando gusten Cuando gusten Más que bienvenidos Te mando un beso gigante A vos también Y gracias 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 por este llamadito Un abrazo enorme Abrazote Chau chau Teníamos en línea Al actor Rosarino Sergio Escobar Quien está presentando Y que va a estar presentando Durante los sábados de junio Las 22 horas Rancia Una obra sobre textos De Alejandro Gurdapilleta Que él mismo Estuvo trabajando mucho tiempo Para llevarlo a cabo Espacio Trombarte Pasaje Santa Rosa 5164 A una cuadra ahí De Plaza Serrano Así que es ideal Para después tomar unas pintas La persona que le gusta la cerveza La persona que le gusta la cerveza